La verdad que no podemos sufrir tanto, la verdad que así Belgrano, siempre para sufrir. Un partido controlado, tuvimos siempre nosotros las chances, todo. Y en el último minuto un gol de otro partido que no hace, la verdad no lo pude creer. Bien, recién hablamos con Víctor, bueno, que tomó el equipo en un momento de transición de Belgrano, donde hubo cambio de jugadores, bueno, se asentaron para llegar a esto. Sí, la verdad que las manos que nos dieron Víctor y el Keco y Chochola fue muy grande, porque nosotros estábamos un momento en el año que estábamos mal, no estábamos ni bien con nosotros mismos. Están descaídos, digamos, ¿no? Claro, y la verdad que el envión que ellos nos dieron y lo que nos hicieron sentir por la camiseta, no lo vamos a olvidar jamás. Todavía falta un partido para definirlo, ¿no? Falta un partido, y ese va a ser el más importante, tenemos que dejar todo. Vení, vení. Bueno, a ver, ¿cómo se siente el capitán de esta SU-17? Todavía falta un partido, ¿no? Bueno, no tengo palabras para explicarte todo esto, no sé qué decir, el grupo se merece esto, mucho más. Creo que vamos a ir allá a Río Cuarto y vamos a dar todo, vamos a dar todo, como todos los partidos que dimos. Vamos a ir a ganar esa copa que tanto queremos todos, cuerpos, técnicos, jugadores, la familia, agradecimiento a la familia, a todos. No tengo palabras, agradecimiento. ¿Son conscientes, digamos, de que, bueno, hace poquito tiempo que están trabajando, cuatro años, un proyecto lleva esto, ¿no? Con momentos lindos, momentos feos, pero bueno, esto da la alegría, de hecho, de que hayan seguido trabajando, han tenido oportunidad en nuestro club, pero siguen trabajando por Belgrano, ¿no? Sí, por suerte, tenemos que agradecerle al profe Chocho, al profe Víctor y al profe Queco, que nos brindó todo su apoyo, nos brindó su trabajo. Sobre el trabajo de él salimos adelante y pudimos llegar a esta final que la ganamos y estamos en la final de Río Cuarto, que la vamos a ir a ganar a huevo, corazón, y defender esta camiseta a muerte, que como se defiende la camiseta de verano, ¿no? Gracias, Fetejaran. Muchas gracias a vos, Roque. ¡Gracias, Fetejaran! ¡Gracias, Fetejaran! ¡Gracias, Fetejaran!